Cordial saludo a tutores y compañeros, mi nombre es Cristian López del SEAD José Acevedo y Gómez del programa de comunicación social en el curso de metodología de investigación del grupo 2. A continuación voy a dar respuesta a las preguntas propuestas por la guía. Primera, ¿qué es el proyecto de investigación? Bueno, el proyecto de investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Bueno, es la construcción del contexto amplio situacional del problema que permite comprender sus limitaciones, proyecciones e importancia, que a su vez debe contener un lenguaje entendible para todo tipo de público. ¿Qué es la justificación? Es la exposición de motivos o razones que motivan la investigación dando al lector argumentos del enfoque dado en la investigación, así como su importancia y finalidad. ¿Qué es la investigación? Bueno, es el punto de partida de la formulación del problema. Debe ser clara, no debe tener ambigüedades, debe tratar de abarcar la dificultad teórica o práctica sobre el tema de elección, además debe indicar la información que se debe obtener para la resolución del problema. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Bueno, podemos decir que existe la pregunta descriptiva, la comparativa, la definitoria, la evaluativa, la explicativa, la predictiva, la de encuadre y la inferencial. En primer lugar, decimos que la descriptiva, en estas, digamos, están las preguntas que son útiles para conocer el tema que está investigando, por lo general son el punto de partida de la investigación. Las preguntas descriptivas se refieren al aquí y ahora, sus respuestas pueden describir una situación, un concepto o una persona en base a sus propias observaciones o a la información que se haya compilado. Las preguntas comparativas son útiles si se desea explorar la diferencia y la similitud entre dos o más elementos. Las definitorias, digamos que permiten determinar cómo se relaciona el tema en un contexto más amplio, digamos que son útiles para caracterizar y clasificar el fenómeno. Las evaluativas son preguntas que se usan cuando se quiere determinar el valor de algo. Por ejemplo, si algo es bueno, si algo es malo, si es utilizable, ya que permiten dar una opinión o un juicio, a veces también se les llaman preguntas éticas. Las explicativas, pues las explicativas están diseñadas para determinar la causa de un problema, como resultado también se les llama preguntas de por qué, aunque en su lugar podrían usarse palabras como qué y cómo. La predictiva son preguntas que se usan para predecir algo que ocurrirá en el futuro, digamos, pueden ser utilizadas para identificar una consecuencia esperada del objeto de la investigación. Las de encuadre, que son preguntas que se utilizan cuando se quiere identificar nuevas soluciones a problemas ya existentes, pero con un enfoque en el futuro cercano. A menudo, pues, se formulan con esta estructura. Las preguntas inferenciales se pueden utilizar si se desea medir cierto efecto y con una mayor frecuencia. Si se da lugar al menos una hipótesis y deben ser preguntas cerradas, debido a que las preguntas inferenciales están diseñadas para medir un efecto y se reposan con la ayuda de experimentos tales como son comunes en la investigación científica. Bueno, ¿cómo se formula? Inicialmente se debe tener claro que la pregunta que se va a elaborar es la meta que buscaremos. Para responder el problema propuesto, es la guía principal de la investigación. La pregunta de investigación tiene que cumplir tres condiciones indispensables. Debe ser conciensa, debe ser alcanzable y debe ser relevante. La conciensa, digamos, tiene que tener un lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación, en nuestro campo debe entender la pregunta. Debe tener frases cortas y directas, nada de lenguaje, digamos, un lenguaje pretencioso, un lenguaje, digamos, que no sea comprensible. Alcanzable, digamos, que la pregunta debe tener una respuesta posible y la recogida de datos para responder debe ser viable, debe ser muy accesible, muy fácil de comprender. Y la relevante, digamos, que se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta argumentando los beneficios e impactos que producirá responderla a nivel teórico, empírico y social. Si no cumple alguna de estas condiciones, no es una pregunta digna que merezca una investigación seria y profesional. La otra pregunta, ¿qué es una hipótesis de investigación? Las hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis. Se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo o la consecución de un objetivo o la conclusión determinada. La hipótesis se deriva del análisis del problema o del fenómeno a investigar y toma en cuenta la teoría propuesta para la tesis. En cierta medida, una hipótesis es una respuesta provisional a los interrogantes formulados en el capítulo de planteamiento del problema. Obviamente, el investigador espera que la hipótesis, desde la hipótesis, se cumpla gracias a la capacidad y de la proyección lógica de los resultados. ¿Qué son los objetivos de la investigación? La investigación debe tener un objetivo general que siempre tiene un alcance mayor o igual que el de los objetivos específicos. Los objetivos son una aspiración de lo que se quiere conseguir en la investigación, son los pasos que se han pensado para abordar y estudiar la problemática de investigación propuesta. ¿Cómo se clasifican? Bueno, se clasifican en dos sentidos, el objetivo general y en los objetivos específicos. ¿Cómo se redactan? Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente se expresan comenzando un verbo en infinitivo que indica la vía del conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo, pues, digamos, se debe iniciar con analizar, comparar, definir, clasificar, criticar, explicar, etc. Finalmente, entonces, nos dice la guía que expresemos con nuestras palabras qué es la formulación del problema. Bueno, a diferencia del planteamiento del problema que es exponer las razones por las cuales se quiere hacer la investigación, en este caso, la formulación del problema es definir el problema que se va a investigar, especificar la delimitación del problema, mencionar los antecedentes de la investigación, refiriendo a algunos autores e investigar el contexto regional o internacional. Se debe mencionar los problemas que no han sido abordados, es decir, explicar por qué es un problema el que hemos elegido. Se debe explicar los posibles efectos dañinos que se podrían producir si esto o el problema no se soluciona. También se debe, en la formulación, se debe redactar los propósitos de la investigación, cuál es su finalidad, cuál es la finalidad de la investigación, incluyendo la utilidad de la investigación. Y, pues, por último, se debe cerrar el planteamiento del problema mediante interrogativos, consecuencia del planteamiento del problema. Y este debe estar alineado, pues, con el planteamiento del problema. Digamos que este sería cómo se debe realizar o qué es la formulación del problema. Muchas gracias. Gracias.